Bueno, che, gracias, de verdad, pero... ...con fótila y sinceramente. Gracias. Algo pasó, algo pasó, algo pasó. Todas estas situaciones nuevas que estamos transitando en la humanidad, toda esta situación de las pandemias y de las alienaciones, ¿no? Que trae, conllevan otras cosas, ¿no? Hay un mensaje ahí implícito, un poco explícito, ¿no? Que nos quieren tener en la casita, a todos separaditos, a través de una pantallita. Y bueno, intentamos a través de esas pantallitas mostrar humanidad, que fue un poco lo que hicimos en todo este tiempo de pandemia, de subir pequeños guiños de comunicación, de saber que estamos, ¿no? Que no estamos físicamente, pero estamos, estamos desde otro lugar. Y eso creo que, lejos de perderse esta proximidad hermosa, ganamos una comunicación que tiene que ver con otro espacio que nos mantiene unidos, que nos mantiene juntos. Y eso, creo que es el resultado de este rato acá ahora. Estoy muy feliz de estar acá otra vez. Y llegar casi al abrazo, ¿no? Que es lo que nos hace Osana, Osana Autónoma. Así que gracias, muchas gracias. ¡Pistones del culo soto! ¡Gracias! 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 Resortes viejos de este amor que va. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres días de una lucha atrás Besos por celular Las novias de este amor Piden el actor de lo que fui Cuando ya de la muerte de la creción Los llenos de un nuevo español Tiene el rol Si joven de cristal Debo la ambición Vomitando de una superficie Remontando Para liberte En esta tempestad Solo haga Entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soñan Donde no get free ¡Ahhh! 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 Sismo de cristal Debo la ambición Vomitando Quintando de luz de ficción Me preguntó ¿Quién está llorando? Ya lleno de sol ¿Quién te refaites? ¿Quién te refaites? ¿Quién te refaites? Gracias por ver la invitada ¡Graciasagan paraEM!